Tú, que creaste el universo Tú, que formaste cada hueso en mi cuerpo Tú, gran maestro, gran yo soy El ungido, el creador Él, quien fue maltratado Él, quien fue humillado Él, tú, gran mesías, mi señor El ungido, el creador Quiere tu amistad Tu perdón Quiere transformar todo tu interior Darte sanidad en tu corazón Tú eres mi respirar Y no te dejaría Porque tu amor me vio la entidad Tú, que creaste el universo Tú, que creaste el universo